Música Música Están calentando motores 1 a 0 Defiéndate ahí, estás en su banco sentado Siéntate que Lenny se te mentira así Oye, que sube Está seguro Brujo ¿Ese partido ya no lo vas a ver? Ándale güey Ándale güey, ya nos estoy yendo Música Música Están calcados No existe no te menos friendly Sonidos Anio Cuatro Eso ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No, pero los otros braños, los que yo traía. Póngale un poco de emoción, ¿no? Tienes ganado, lo que sea. Ahí viene, por ejemplo. Póngale un poco de emoción. Tienes ganado, lo que sea. Póngale un poco de emoción. Póngale un poco de emoción. 8-4 15 años ¿Dónde ponen un poco de caché? 7-4 7-4 7-5 8-7 8-8 9-8 9-1 10-8 11-8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.